En la primera parte de Nubla, en el primer episodio, nos interesaba muchísimo trabajar con la cuestión de la memoria, el tiempo perdido, un poco los recuerdos. A la hora de plantear sobre todo lo que era la narrativa, los textos dentro del juego, pensamos que la única manera era hacerlo quizá desde la poesía, como construye la poesía sin realmente escribir a través de versos. Y de esa manera, sobre todo, consultamos y trabajamos bastante desde lo que es la poesía contemporánea, poesía muy fracturada, que cuenta recuerdos, memorias. En esta segunda parte del juego buscamos una ciudad, una ciudad que está en el centro del mundo de Nubla y una ciudad a la que llegamos a través de una serie de espacios soníricos, extraños, productos de sueños acumulados. Por habitantes y personajes que de alguna manera han buscado refugio en esa ciudad a la que llegamos después. Por un lado, nos hemos inspirado en lo que son las obras del museo. De alguna manera, en todas ellas el pintor nos ha dado su punto de vista sobre una ciudad de la que él es testigo en su momento, pero que curiosamente, poniéndolo además en relación con un libro como pueden ser las ciudades invisibles de Italo Calvino, que también está escrito a finales del siglo XX, podemos encontrar conexiones que nos hacen ver que esas ciudades, aunque se hayan pintado hace mucho tiempo, o las ciudades que describe Calvino, en definitiva, todas ellas tienen unas problemáticas muy parecidas a la ciudad en la que vivimos hoy, nuestra ciudad contemporánea. Hay una ciudad en el libro de Calvino, que es la ciudad de Zenobia, que un poco igual que le pasa a nuestra metrópolis, cambia a través de los años y se muta dando forma a los deseos. Y incluso, como también dice Calvino, hay otras ciudades en las que precisamente son los deseos y los sueños de los propios habitantes los que muchas veces borran la ciudad o son borrados por ella, que es algo que también le pasará un poco a nuestro jugador. Y precisamente también el tema del tiempo, que tiene un papel tan importante, nos ha hecho llegar a un relato, que es el Aleph de Borges. Y es algo que de alguna manera expresaremos, no sabemos muy bien cómo, pero de alguna manera se expresará en la ciudad. Dice Borges que el Aleph es un espacio cósmico, que estaba ahí, bajo el escalón, bajo el peldaño. Cada cosa eran infinitas cosas porque yo claramente las veía desde todos los puntos del universo. Esta cuestión del Aleph es algo a lo que todavía no nos hemos enfrentado a nivel de diseño y de arte. Todavía no lo hemos conceptualizado, pero sí que sabemos que es algo que estará en la propia narrativa de la ciudad y que parece, cuando lo imaginamos, cuando pensamos en él, que realmente va a ser algo apasionante de trabajar, de dar forma. Gracias. 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 Gracias.